Hola, mi nombre es María José y me gustaría presentarles a PyLadies en Español. Soy organizadora de este capítulo junto con Elka, Jimena, Deni, Joana y Cristian. Todas somos personas de habla hispana de diferentes partes del mundo. Nos unimos para formar este capítulo porque buscábamos crear un espacio de encuentro para todas las PyLadies de habla hispana, conectando mujeres de diferentes partes del mundo apasionadas por la programación en Python y nuestra idea es unir las fuerzas para poder compartir conocimientos, experiencias y recursos valiosos, además de promover la diversidad y la inclusión en el ámbito tecnológico porque queremos eliminar las desigualdades de género. PyLadies en Español se esfuerza por impulsar la creación de nuevos capítulos de PyLadies proporcionando orientación, recursos y formación para iniciar y mantener exitosamente los capítulos. Con el objetivo de unir a las diferentes PyLadies hispanohablantes, nuestros eventos son online y se pueden acceder desde cualquier parte del mundo. Me gustaría añadir que nuestro capítulo es muy joven y recientemente hemos empezado a organizar charlas y eventos de temas muy variados donde personas de diferentes partes del mundo han podido interactuar. Si te parece interesante y quieres contribuir con nuestra comunidad y proponer algunas charlas, puedes contactarnos vía e-mail o por nuestras diferentes social media. Además, la difusión de los eventos suelen ser por Discord de Hablemos Paísio, una iniciativa que nos apoya a que más personas puedan ver nuestros eventos y tener mayor visibilidad. ¡Estamos en contacto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!